Para el arroz mexicano necesitamos una taza de maicitos, dos pimentones, dos paquetes de nachos, caldo de pollo, pechuga de pollo, tocineta, cilantro, cebolla, aguacate, arroz, sal y pimienta al gusto. ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Órale! ¡Ajua! ¡Ay! ¡Está bueno esto! ¡Ajua! ¡Ahorita me encontré con un televidente en un parqueo y me dijo, es que ustedes pasan muy bueno, compran los DVDs y todo. ¿Sí? No, que él goza y dice, es que usted sí tiene un loco ahí. ¿Por qué lo dirá? Ah, no, yo no sé. Bueno, entonces vamos a arrancar con esto. Primero vamos a tener una sartén muy caliente con un poquitico de aceite de oliva. ¿Y qué es lo que voy a empezar a hacer? Tomar la tocineta, que es una tocineta que la hemos cortado como en trozos, ¿listo? No en cuadraditos, sino como en trozos, para empezar a saltear. ¿Qué te parece? Perfecto, delicioso. O sea, cojo las tiritas y la ponlo. Hay muchas tocinetas. ¿Por ahí en mitad? En la mitad, sí. En la mitad o en tres partes. Entonces, esa cantidad, y que queda así larguita, para que se vea como trozos grandecitos dentro del arroz, me parece espectacular. Ahora, entonces, vamos a dejar que la tocineta se dore un poco, y encima de la tocineta vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes, como son los pimientos que tenemos rojo y verde, la cebolla, los maicitos, el, 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 ¿cómo se llama? El pollo. Y por acá, tengo ya un arroz previamente cocinado. ¿El arroz blanco normal? Un arrocito blanco normal, que nos funciona divinamente, ese arrocito blanco, simplemente lo sacionamos con un poco de cebolla, de ajo, un poco de sal, y lo dejamos que se cocine. Si quieren, lo pueden colorear un poco, lo pueden colorear con un poco de achiote. Yo, como no lo alcancé a colorear, puedo colorear desde acá, para hacerlo de una vez de un color bonito, y que quede bien bonito. Muy bien. De hecho, hay algo importante con la tocineta, Fede, porque en muchas recetas encontramos la tocineta, y la receta dice, no, dórela y déjela que en su propia grasa ella se vaya dorando. Exacto. Pero cuando queremos que la tocineta quede más crocante, cuando queremos acelerar un poco también como el proceso de que se frite la tocineta, el agregarle un poco de aceite, como lo acaba de hacer Federico, le va a dar un gran aporte. Total. La pone mucho más crocante, la deja mucho más rica, y ya después, si nos estamos cuidando, pues hay grasita que puede salir. Así es. O sea, la tocineta tipo gringa, que es tan rica, y queda toda encrespadita, toda chévere, esa la tiran directamente en freidoras. Entonces, que fría ahí, la sacan y ya queda divina. Pero, ¿sabes qué? Así absorbe hasta menos aceite. O sea, absorbe menos aceite. La gente no cree eso, pero la gente piensa que porque es grasa sobre grasa, entonces más daño hace, pero no, es más rápida y queda mucho mejor, sí. En estos días me estaban enseñando y era como hacer unos churiflines, ¿cómo le diría yo? ¿Churiflines? Pues en un palito se enrollaban así las tocinetas, y entonces quedan así como unos corroscos. Ah, quedan como unos espirales. Sí, unos espirales. Ah, sí. Divino como para decorar. Espectacular. Bueno, entonces aquí vamos ya dorando muy bien la tocineta. Bueno. Bueno, entonces, aquí voy ya con la tocineta y voy a agregarle... ¿Ese lo hace escurrir o no? No, lo voy a dejar. Ah, bueno, listo. Listo. Voy a agregarle aquí un poco de color. ¿Listo? Color o ese condimento completo que también es muy bueno, que trae comino, que trae todas estas cositas y funciona muy bien. ¿Listo? Y que nos va a ayudar mucho porque si hubiéramos hecho el arroz, de pronto veamos este paso. Ah, así es. ¿Cierto? Entonces ahí está y ahora voy a empezar a agregar el resto de los ingredientes. La cebollita en julianas, podemos colocar los pimientos que le vayan dando... Que no pueden faltar en la comida mexicana. Totalmente, es impresionante como usan el pimiento. Y yo no veo a nadie quejándose de gastritis. Nadie se queja de gastritis, ni de colon, ni de colon, ni nada. Es como mediáticos. Es muy cultural. Sí, es como cultural. No se quejan ni del comino y comen comino como locos. No se quejan del color y comen color como locos. No se quejan de los pimientos y del ajo y la cebolla y comen como locos. Y viven más sanos que nosotros. Exactamente. Y comen mucho en abundancia, pero el pimiento, sí lo noté. O sea, pimiento rojo y verde para todo. Desde el desayuno hasta la cena. Mira el color tan bonito que ya tiene esto. Hermoso. Espectacular. De esa marca que tanto nos gusta. Eso es un de borrado. Claro. Bueno, entonces vamos a dejar que el maicito se dore un poquitico. ¿Listo? Tengo por acá ya el arroz listo. Mira este arrocito como quedó ya de bonito. Sueltecito. Ya está completamente suelto y ahorita lo vamos a poner ahí adentro. ¿Listo? Listo. Mira qué chévere. Ahí está el arrocito. Perfecto. Hemos enseñado aquí a hacer arroz desde el principio. Ah, sí. ¿Sí o no? No, pues para que sobrevivan muchos. Pero es que el arroz, te digo, ese es como de los grandes inventos, ¿no? Así es. ¿Qué sería uno en la cocina sin un arroz? Total. ¿Qué sería uno en la cocina sin un arroz? Además, él crece. Vea, y a mí... Vuelve a echarle agüita y eso vuelve y crece. A mí me enamoran con un arroz con huevo. Sí. A mí una niña que sepa hacer arroz con huevo ya me tiene listo, ya. Ah, pero bien rico. Es que motivos para casarse con un chef, a mí me enamoran. Ah, no, no, no. Es que hay que hacer propaganda si no se casa uno nunca. Eso dice. Si es que no anuncia, no vende. Ok, entonces mira, aquí ya van los maicitos listos y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el arroz y lo voy a poner acá. Ah, delicioso. Acá adentro. Eso es. Delicioso. Bien rico. Entonces como que la base de la mayoría de platos mexicanos, o al menos de los muchos que han llegado pues aquí, son cebolla y pimientos. Sí. ¿Cierto? Y el cilantro. Partimos de ahí y ya tenemos un buen comienzo. Luego ya uno le pone el cilantro, le pone el epazote o le pone otros ingredientes que son muy tradicionales de ellos, o ese chorizo de toluca, o bueno, tantas cosas que ellos tienen para dar sabor y los chiles, ¿no? Que no pueden faltar. Ajá. Los chiles que son fundamentales. Los habaneros, que mientras más oscuro más pica. Así es, los habaneros, el chile campana, el chipotle. El chile campana. A mí me cae bien eso. ¿Cómo es? ¿Pica la entrada? Y repica la salida. Pues no es que haya una clase. El chile campana de colegio. Bueno, entonces aquí ya va esto cogiendo colorcito, tomo el pollo. ¿Listo? Una buena cantidad de pollo. ¿Qué haces menuzado? Míreme esto. Ah. Oye, esto tiene cara. Se nota que vino Clemen. Es sochismo. Se ha dejado. Salecita. Salecita. No, es que doña Clemens y doña Beatriz. Sí, sí, chismos, sean parejos. Salecita. Salecita. Salecita, buena cantidad. Y vamos a ponerle el cilantro. Si usted me regala un platico rectangular, yo ya casi voy a estar listo. ¿Ya está tan rápido? Claro, se me creyó. Qué fácil, qué fácil. ¿Rectangular plano o hondo? No, rectangular así, larguito. Listo. O sea, plano, perfecto. Una delicia esto. Como siempre hay que probar que esté bien el punto de sal. Sí. Que es muy importante. Y luego ya simplemente lo vamos a montar. Listo, entonces espérate para que pruebes. Pebe, más adelante en el programa vamos a hacer una salsa pico de gallo muy rica, una versión de pico de gallo muy rica. Puede ir con este arroz. Ajá. Puede ir perfectamente. Puede ir perfectamente. Y delicioso. Entonces, vamos a darles ahorita también una alternativa de presentación. Bueno, mira entonces, aquí ya estoy montando el arrocito. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el aguacate. Perfecto. Este aguacate, lo abro a la mitad. Menos mal ya los cuchillos tienen frío. Sí. Y el aguacate está muy bueno. Repartir este arroz en dos. Así de bonito, lo igualo. Listo. Ajá. Y ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi aguacate. Aquí. De esta manera. ¿Ves lo bonito? Hermoso. Este otro lo puedes abrir para verlo, ¿cierto? Ajá. Lo podemos colocar aquí en este ladito. Ajá. Para que nos quede así como abierto. Como bien lindo. No, qué hermosura. Y este otro. Pues aplastas un poquito. Aplasto un poquitico y él como que se hable como un abanico. Ajá. Así. Sí. Voy con esto por acá. Guau. Y ahora le coloco en los toques. Bueno. ¿Cómo te parece que nuestro Miss Amplas de hoy se ha encargado de hacer una ensalada deliciosa? Ah, si esas están allá brujando con la ensalada. Como ya todo lo del programa estaba hecho, estas chicas se pusieron a hacer una ensalada muy, muy rica que luego de la pausa nos van a contar cómo le hicieron, qué le ponen en esa ensalada para que les quede tan rico. Va a ser como una ñapita que les tenemos hoy. No se nos muevan. Entonces voy colocando unos topos acá encimita. Esto sí ya es más surrealista. Divino. Mírame qué chévere. Estos son temas, pues ya más de toque artístico. Cada uno le pone lo que quiere y como quiere. ¿Listo? Total. Hermoso. Mira cómo se ve. Y ya. Sí. Esa sería nuestra arrocito. Pero guau. Toque de maíz. Qué divino. No se nos muevan que volvemos con la ensalada, con arroz, con leche, pico de gallo. Muy bueno. Eso. Bueno, miren pues que hoy ya les hemos dicho que tenemos un gran equipo trabajando en el Miss Amplaz. Todas son estudiantes del programa de gastronomía. Y aquí ya ella quedó nombrada la directora de ensaladas. ¿Sí? La directora de rifas de huevo y ensaladas. Beatriz, te has hecho una ensalada mientras estábamos haciendo el programa. ¿De qué? ¿Qué es esto tan rico? Bueno, esta ensalada trae piña calada, trae manzana verde en cubitos, trae queso mozarella en cubitos, trae maicitos y trae apio. El ingrediente principal es el apio. El apio. Y se le echa un poquitico de crema de leche. La ensalada queda dulce, un poquito dulce por la piña calada. ¿Solo crema de leche? Solo crema de leche y poquita, no mucha. Pero te digo, deliciosa y divina. Y acabaron con medio jardín. No, pero es que me encanta, me encanta como todos los días van ellas mismas creando, haciendo, además que ya cocinan maravilloso. Entonces, aquí esta ensalada se viene con este arroz, ¿listo? Bueno, que saludes a... ¿A qué ven? Y a las dos, y a Aleja. Listo. Y a Aleja. Las cotorras. Gracias, Beatriz. Hablando de ensaladas, ¿qué tal? Sigamos con los ingredientes de la ensalada que les tenemos hoy con manzanas, pero deliciosa y facilita. La ensalada de manzana y tocineta se prepara con cuatro manzanas rojas y verdes, dos cucharadas de mantequilla, ocho tiras de tocineta, cuatro cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de salsa blanca, una lata pequeña de crema de leche, cuatro cucharadas de cebolla cabezona, cuatro cucharadas de perejil y dos tabletas de caldo de gallina. Bueno, y esto está facilísimo, súper rico, y es una ensalada tipo caliente, ¿ah? No es una ensalada fría, sino caliente. Entonces vamos a empezar a trabajarla muy fácil y muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un poco de aceite de oliva corriente, un poco de mantequilla. Muy bien. Falte. Matrimonio. Matrimonio, perfecto. Hasta que no se queme la una. Entonces vamos aquí derritiendo todo para que nos dé ya el puntico de cocción ideal, ¿cierto? Y mire que aquí le estamos dando gusto a tantos de los evidentes que nos dicen, enseñenos a hacer ensaladas, que sean diferentes, queremos salir de la rutina y obviamente pues alimentarnos de manera más sana. Entonces aquí vamos a usar las manzanas, que dicen que una manzana al día mantiene al médico alejado. Al médico alejado, sí, es verdad. Entonces vamos a comer manzanas que es muy rico y se consiguen con facilidad, ¿cierto? De acuerdo. Y a unos precios buenos. Sí. Bueno, muy bien. Entonces tengo lista la mantequilla y lo primero que voy a hacer va a ser saltear las manzanas. Dejen en la cáscara las manzanas. Esa fibra es muy importante. Entonces si la dejamos ahí va a quedar además de muy bonito a nivel vistoso y muy sabroso y nutritivo a nivel de salud. Y lindo poder combinar los colores de las manzanas, ¿no? De acuerdo. ¿Te acuerdas en estos días que vino Andrés Mejía y nos dijo que conservaba las manzanas en gaseosa de esta de... De limón. De limón. Sí. ¿Por qué dijo que lo hacía? Ay, no me acordé. Ay, Andrés, te voy a llamar ahora para que me cuentes bien por qué es que... ¿Que conservaban las manzanas en gaseosa de limón? En gaseosa de limón. Para que no se oxiden. Ah, debe ser. Pero le daba algo adicional. Le daba más sabor. Sí, ese algo adicional no me he podido acordar, debe ser. Las volvía más dulces posiblemente. Posible. Ahí está soplando clemencia. Bueno, entonces aquí voy salteando la manzana. Bueno, colocamos cebollita acá adentro. Cebolla. Esta ensalada como muy festiva también, ¿no? Sí, claro. Hoy va a ser como una celebración maravillosa. Así es. Bueno, entonces vamos la cebolla y la manzana ahí adentro. Ahora, un chorrito de limón. Uy, qué delicioso. Muy importante el chorrito de limón, no demasiado. Y esta lleva crema de leche. Vamos a poner salsa blanca, que es una bechamel, y crema de leche, las dos. Listo. La bechamel la hemos hecho también en el programa, pero fácil. Derretimos mantequilla, le agregamos un poco de harina, después leche, y la sazonamos. Sal, pimienta y nuez moscada, si quieren. De acuerdo, así mismo es. Entonces, tengo la bechamel o salsa blanca. La voy a poner acá adentro. Esa cantidad está muy bien. La mechamel. La mechamel. La mechamel. ¿Quiere que le haga un brawling? Un brawling con mechamel. Un brawling con mechamel. Listo. Rico. Y un blue jean azul, por favor. Y uno dice, un blue jean azul. Un blue jean café, por favor. ¿Cómo lo quiere, café o azul? Un blue jean blanco, pedimos. Un blue jean blanco, sí. Es cierto. Bueno, entonces, mira, aquí vamos mezclando ya las manzanas con la bechamel. Vamos a poner un poquitico de cubito desmenuzado, que le dé un toquecito de sabor. Esto es muy para las amas de casa, para que no se compliquen. Sí. Porque no todas tenemos tiempo de hacer fondos, ni la paciencia de hacerlos. Entonces, hoy en día esto facilita tanto también la cocina. Muchísimo y realmente están inventados para eso, para hacerles más amigable la cocina a mucha gente, ¿no? Entonces, tengo por acá un poquitico de crema de leche. Vamos a poner crema de leche acá adentro. Y esto lleva bastante. Tenemos manzanas rojas y verdes, mantequilla, tocineta sofrita, jugo de limón, salsa blanca, crema de leche, cebolla, que ya está también en la olla. Cebolla en la olla. Tenemos perejil y caldo de gallina, ¿ya? Eso es. Y por último vamos a colocar la tocineta para que se vea muy bonita encima con el perejil y eso está más que perfecto. Y servimos. Y servimos. Y servimos. Muy linda. Bueno, y como estamos en internacionales, algo pues del país paisa. Un cazadito de esos antioqueños bien, bien ricos, ¿de acuerdo? Unas brevitas con queso, una mazamorra. Hagamos un cazadito. Hagamos cazadito. ¿De acuerdo? Ah, que es el mejor de todos, ¿cierto? Van los ingredientes acá. Hágale pues. El cazado de brevas con arequipe, quesito y mazamorra se prepara con mazamorra. Brevas en almíbar, arequipe, quesito y hojas de vijao. Muy bien, qué rico. Y entonces, ¿cómo vamos a armar este cazadito? Súper sencillo. En un plástico así bien bonito, colocamos aquí otro, que tenemos uno para poner la mazamorra ahí adentro, ¿te parece? Sí, uno... Puede ser uno, no, más grandecito. Más grande. Puede ser este acá. Listo. Este está muy bien. Y vamos a colocar la mazamorra acá. Ojalá. Aquí, aquí nos gusta comer la mazamorra calientica, ¿cierto? Más rica. O hay fría también. Ah, con clarito, me gusta mucho así, bien refrescante. Entonces, vamos a poner la mazamorra aquí, le pego una calentadita y eso queda delicioso. Y si le ponen panela raspada. Ah, queda muy rico. Con la panela raspada queda buenísimo. Entonces, mira, así lo ponemos acá, panelita raspada, la vamos a colocar por aquí, bien chévere. Bien, y ahora vamos a armar el cazadito con las brevas, el arequipe y el queso. ¿Listo? Listo. Entonces, para eso va a ser muy sencillo. Entonces, voy a coger el arequipe. El que ya viene listo. El que ya viene listo, que es muy bueno. Así es. Voy a colocar acá, entonces, unos arequipes bien bonitos. Sí. Y arequipe con quesito y brevas. Ah, ay, María. No, 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 eso es delicioso, está muy, muy rico. Vamos entonces, voy a abrir esta acá, para irlas colocando así encima, bien lindas. Miren ese arequipe. Que se abran así. Ah, pues ponerle un poquito de cariño, ¿no? Es que yo pienso que la cocina tiene que ser cariño. Mírame esto. Así. Y otra más. Esta se me abrió de más, pero no pasa nada. Ahí está. Y ahora, el quesito, que es tan rico, lo vamos a cortar. Miren, un algo, ¿sí o no? Paisa, pero usted dice, no, este es un algo paisa de dedo parado. ¿Dedo parado? Entonces, lo pone así de lindo y le queda... Bueno, pues le queda novedoso. Los paisas bien caché, ¿eh? ¿Sí o no? Me encanta. Entonces, ponemos el quesito aquí en la mitad. Sí. Así. Y mira qué bonito que queda. Este cazado tan sabroso de brevitas, queso y más amor. Estamos listos para hacer un delicioso pico de gallo para que acompañe un poquitico esta cena tan internacional. ¿Qué te parece? Esto me encanta. Vámonos con los ingredientes para hacer un pico de gallo de esos inolvidables para acompañar unos nachos, unos tacos, este arroz tan rico. Así que tomen nota, lápiz y papel, que aquí viene. Para la salsa pico de gallo necesitamos cebolla, tomate, cilantro, jugo de tomate, zumo de limón, ají picante, sal y pimienta al gusto. Bueno, una pico de gallo siempre es una salsa rica para acompañar y para desbarar, porque en realidad los ingredientes siempre están en la nevera. Y este pico de gallo, si usted le pone luego unos camaroncitos, le queda como un ceviche delicioso pues para que, mmm, cambia un poquitico la receta. Los pico de gallo varían mucho, puede ir solamente con tomate, cebolla y un poco de ajíes o puede ir también pimentones verdes. Todo se le puede colocar y queda muy, muy rico. Entonces para eso vamos a utilizar un bol. Listo. Listo. Entonces tomate cortado en cuadrados. Bien, ahí va. Esa va con cáscara, va con todo. Así es. Eso no tiene misterio. Hay una bebida, una de las cosas que tienen los mexicanos es que tienen unas bebidas muy ricas con base al tomate y una de esas se llama la sangrita, que es la que acompaña normalmente el tequila, que vamos a hacer una versión muy parecida muy pronto, cuando hablemos de blodimeris y ese tipo de cosas. Vamos a hacer una sangrita. ¿Listo? Porque no la volvieron a traer. No la volvieron a traer. Entonces la podemos enseñar a hacer para que se tomen un aguardientico con sangrita o simplemente ella como tal. Sí. Con un poco de hielo. Uy, lo me parece. Pero es como la del blodimeri. Como la del blodimeri. Como la del blodimeri. Y podemos hacer también lo que le llaman ellos el clamato, que es similar a la sangrita. ¿Pero tiene ostras? Puede tener ostras. Ajá. Sí. Listo. Entonces tenemos aquí tomate, cebolla. Voy a colocar ajín. Iji. Vamos a colocar ajín. Y mezclamos esto. Muy bien. Y coloco encima de esto el jugo de limón. Bien. Jugo de limón. Delicioso, indispensable. El jugo de limón. Este sí hay que hacerlo como para consumir el mismo día. Es preferiblemente porque esto empieza como que inicia a perder calidad después de unas horas. Entonces, jugo de limón. Jugo de tomate. A mí se me hace la boca agua cuando veo jugo de tomate. Es tu preferido, ¿cierto? Porque es que en mi casa me dieron mucho jugo de tomate. Se dice que me lo ponían también en tetero. ¿Jugo de tomate? Sí. ¿Vaya, ese de ocho? Sí. Ese me lo ponían a mí. Ajá. Bueno, cilantro. Cilantro. Mucho cilantro. Bastante. Y si quieren colocan también perejil. Perfecto. Perejil que le va muy bien. Vamos a sazonar enseguida con sal y pimienta y está más que listo este pico de gallo para poder servirlo con unos buenos nachos. Lo puedo trabajar con este ají dulce o puedo también ponerle ya, si va a ser para grandes o para adultos, ponerle un poco de ají picante o de salsa, de chile. O de rocoto, lo que ustedes quieran sin ningún problema. Ponemos buena sal. Perfecto. Y a mí me gusta ponerle un chorrito de vinagre. Le va muy bien el chorrito de vinagre y además ayuda a preservarlo un poquitico más. Ah, bueno. Un poquitico de vinagre. Poquitico. Eso, poquito. Y porque es bendito. Y aquí ya está el pico de gallo. Mira qué belleza. Entonces ponemos un guacamole. Sí. Un pico de gallo. Y unos fríjoles refritos tostados, ados y aplastaditos y ya estamos listos. Con unos nachitos y con cinco mil pesos armamos una fiesta. Y armamos una fiesta. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Lo voy a colocar entonces en un platico bien lindo como este. El pico de gallo con el juguito de tomate. Y con todo lo que hemos preparado el día de hoy ya se puede armar o un almuerzo o una fiesta espectacular. Mira. Ah, qué maravilla. ¿Qué más quieres? Qué lindo. Qué bonito. Mucho color, ¿no? Sí, no. ¿Qué más quiero? Yo creo que esto es más que suficiente porque qué recetas tan ricas, coloridas. Estamos como contentos. Nos alegra. Por eso empezamos el programa hoy diciendo que la alegría y el amor tienen que ser indispensables en las recetas. Así que creo que ahí se notan, ¿sí o no? Ahí está toda la alegría que le ponemos a esto y el cariño que queremos transmitirles a través de este mensaje de amor plasmado en comida, ¿ah? Definitivamente.